Hola amigos, yo soy el profesor Bani Rodríguez, bienvenidos a una nueva clase de álgebra y retos matemáticos. El día de hoy vamos a solucionar el siguiente ejercicio. 6 a la 6, más 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 6 a la 6. ¿Cuánto da? Tenemos cuatro opciones. Vamos a solucionarlo. En este caso tenemos un factor común, tenemos un polinomio. Y los términos algebraicos tienen en común el 6 elevado a la 6. El proceso entonces es identificar el factor común. Abro paréntesis, escribo el ejercicio como en el paso anterior. 6 a la 6, más 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 6 a la 6. Y así como multiplico por el factor común, divido cada uno de ellos entre el factor común. Sobre 6 a la 6, 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 sobre 6 a la 6. Bajo el factor común, que no se me olvide, 6 a la 6, por 6 a la 6, dividido 6 a la 6, da 1. Más, 6 a la 6, dividido 6 a la 6, más 6 a la 6, dividido 6 a la 6, da 1. Más, 6 a la 6, dividido 6 a la 6, da 1. Hacemos la suma que hay dentro del paréntesis y quedaría 6 a la 6, por 1 más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, nos da 6. Entonces, tenemos una multiplicación y las bases son iguales. Recuerden que cuando tenemos la misma base, en la multiplicación, se suman los exponentes. Entonces, quedaría que, 6 a la 6, por 6 a la 1, es igual a 6 a la 6, más 1, que equivale a 6 elevado a la 7. Hemos encontrado la respuesta. C, 6 a la 7. Amigos, espero que les haya gustado la clase, espero que repasen mucho en casa. No olviden suscribirse para estar pendientes de todos los tutoriales. Nos vemos.